¿Qué es la sanidad? Para gobernar lo vamos a mantener porque sabemos de dónde vamos a sacar los recursos, porque el sistema sanitario necesita recursos para mantener la calidad, la universalidad y sobre todo las prestaciones. España es el país que tiene más kilómetros de autovía de toda Europa, 14.000 kilómetros de autovía. Bueno, necesitamos que para ser efectivos llegar a las zonas que tradicionalmente tuvieron problemas seculares de comunicación. La apuesta que tuvo el propio presidente de gobierno por todo el occidente español, el noroeste español básicamente, se vio de una forma muy clara aquí, en el occidente de Asturias. En una parte de los 4.200 millones de euros que dedicamos a infraestructuras en Asturias en los años que llevamos gobernando, frente a 2.100 millones de euros del Partido Popular, frente a la mitad de los ocho años que gobernamos. Quiero subrayar esto específicamente porque es dinero gastado, no es dinero que programamos, que licitamos, no, no, es dinero que nos gastamos. El dinero gastado es exactamente el doble que se gastó en infraestructuras asturianas del Partido Popular y esto se ve especialmente aquí en el occidente con el avance de la autovía. Gracias por ver el video.